y bueno no me quedo de otras o que creo que lo haré de esta manera ok como estamos como estamos gente y bienvenido a esta edición de Dragon Ball Z Dark Dog and Battle estamos finalmente de vuelta estamos usando el team de Sword Enemies contra la resta un equipo con un full team completo de Majin Buu Saga obviamente voy a usar el robot de Metal Cooler que es bien bueno que hace un delay para hacer 65% o que? como quien dice como lo hice la primera vez este haciendo el Nuking Two Turns el video esta ahi para que pasen y lo vean entonces pues si hice mi intento a ver si podria literal nookear a Kipu sooo no me funciono no me funciono para el segundo de esto no iba a funcionar so que no paso así que yeah es lo que es es lo que hay es lo que se me es lo mas que se me ocurrio so que yeah pero nada gente yo espero que lo disfruten verdad si les gusta el contenido denle like suscríbase al canal que ya vamos para 160 gracias a todos que se han aprovechado han aprovechado han venido han visto el contenido la verdad que se lo agradezco un montón es lo que estamos pasando a 160 vamos poco a poco puedo hacer un mini milestone también si llegamos a 200 suscriptores antes del aniversario perfecto jeje asi que ya ya ustedes saben esa es la que hay esa es la idea asi que yeah yeah ya que nos falta mucho aniversario vamos a hablar vamos a hablar del aniversario por supuesto es que nos falta muy muy poco este díganme en los comentarios espero que ustedes se sienten están ansiosos ya que de que empiece vamos a tener un montón de cositas buenas cuando empiece el aniversario como piedras que nos van a dar el ECA de UI Sign lo vamos a tener temprano asi que díganos díganos díganme so que díganme en los comentarios no tengan miedo so que quiero saber lo que ustedes piensan so cambiando el tema por supuesto verdad porque todavía falta un montón para el nuevo aniversario asi que pues nosotros en global nos toca este nos toca a a a AGO Freezer so lo que te puedo decir es no somos nada de verdad ya yo me sigo yo a veces si defiendo personajes verdad como ECA a veces los defiendo porque algunos dicen que no no pueden hacer esto y llego yo hago tal cosa hago la tarea imposible y lo logro so que osea lo que saben saben entienden que you know aunque sobreviva un ataque va va hacer una doble pero para más decirles de verdad viene Freezer viene Inu de verdad que ni se molesten ni se molesten este obviamente verdad siempre digo son sus piedras hagan lo que les de la gana verdad hay otros youtubers que pues dicen pero yo te digo las cosas que son so si quieres hacerlo go ahead si te gusta go ahead hazlo ya lo que nos falta es casi poco so que ya para el 7 de junio marcarnos para el próximo mes y es casi un mes so que estamos al 28 so que hoy es 28 para si ya para la semana que viene ya vamos para un mes so que para literalmente para Freezer y para Ginyu de hacer este de verdad al menos que pues si van a hacer descuentos lo pueden hacer así que pueden hacer los descuentos si tiene tickets lo que les puedo decir es que bueno si tiene tickets si tienes el dinero para comprar los paquetes de tickets hazlo si tienes suerte and that's it no mas no hagas mas nada lo mismo que con Ginyu este si no me acuerdo supongo que tengas pity pero lo mismo tickets vete este si no haces eso pues no hagas nada si eres un spender verdad compra tus piedras por supuesto no compras los tickets si uno quiere hacerlo eventualmente Freezer volverá meses después al igual ya Ginyu va a estar en el general pool so que cuando haga los summons de 75 y eso pues hay un high chance que el este implementado asi que eso es lo mas que te puedo decir verdad a todos todos este otro consejo que te voy a decir verdad no se si ya lo saben o si no lo saben pero si tu estas usando google verdad si tu cuenta de google eh you know y tu haces compras de google lo que te voy a recomendar es que vayas a hacerlo de el sistema de puntos eso te va a ayudar muchísimo porque esos puntos por cada dólar que tu uses este te sube la cantidad de puntos esos puntos tu puedes renovar para comprar este cupones eso te ayuda muchísimo so que no se si debería ser una guia todo depende verdad me dejan saber si les gustaría que les explica eso rapidito verdad porque hay gente que no sabe esos son unos buenos beneficios que tu puedes aprovechar en you know en android si tienes you know obviamente verdad si estás en la play story y todo eso eso te va a ayudar drásticamente de verdad yo lo he usado por mucho tiempo y me ha ayudado así que tiene sus perks y cada viernes te dan este punto gratis puede ser de lo más mínimo y puede ser de lo máximo lo máximo que he conseguido ha sido este 500 puntos así la nada y esos 500 puntos en cupones valen como 5 dólares que tienes alguien que usa dinero en dogan legends en otro tipo de juegos de gacha yo te recomiendo que busque el sistema de points en google play en google play o en play store en whatever asi no asi no es asi no es vayan al play store y busquen el sistema de puntos que eso les va a ayudar de verdad que fantástico van a tener todo lo que necesitan y si vas a spending eso te puede ayudar para comparte vamos a hacer un ejemplo eh sacas 15.000 puntos ahí tienes la mitad de comparte un pack sabes que solo que hasta la mitad sabes usted usted va a entender una vez que lo hagas aunque eso te lo recomiendo antes del aniversario si hay en que spending todo el tiempo asi que te va a ayudar la verdad que chévere 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 este vamos para el próximo tema por supuesto trunks nos robaron yo te lo voy a dar claro nos robaron a todos de global porque como es posible que omatsu akashiki tienen esa mente de mime mente de mime sabes esa es una mente de mime como a ellos se les ocurre poner un banner unit ahora que no lo tuvimos en esa celebración de goku black tu me puedes explicarme porque hicieron esa estupidez y si han hecho sobre todo el synchro y todo eso y tu me vas a poner una unidad que no tenemos ahora en jp es como que acaso eres estupido masu acaso eres estupido akashiki no entiendo esa estupidez como dice play esa volutez es una estupidez sabes que yo espero que que trunks sea broken porque me voy a enojar un poco mas hay mucha gente que no le ha gustado eso de verdad que no le han gustado esa estupidez de parte del equipo porque de verdad que nosotros tuvimos el goku black si el banner no fue lo mejor pero osea no metiste en la unidad que deberías meter cabrón que carajo les pasa a ustedes chojo de idiotas porque no hay otra palabra disculpen se me esta yendo la se me esta yendo el catarro pero como se lo ocurre esa es maldita esa maldita mierda porque eso es una puta mierda ay y pienso que estamos atrasados por ciertos personajes por el world tournament y eso ah y les voy a decir esto el world tournament va a ser despues de la celebracion de Freezer asi que les voy a decir eso desde ahora les voy a decir eso desde ahora en la celebracion de Freezer vamos a tener el world tournament asi que preparense ya viene el el evento favorito de todos nosotros asi que son tres dias pero esta cañon esta brutal esta brutal y nada gente este ya estamos en la gesta final ya con esto terminamos este pues me escucharon ya mis opiniones consejos etc no olviden suscribirse al canal compártelo con todos sus panas gracias por estar aqui y la verdad que se lo agradezco gracias por el video de short de legends gracias por el ultimo video de legends si quieres un poco mas de legends pues me dejan saber pero nada gente gracias por estar aqui los quiero un monton soy RedAulo y los veo para la proxima adios